para lo mejor actuar pero ahora veo que esta persona definitivamente esta persona tiene su corazón en sus manos no 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 puede evitar más lo que siente y quiere venir hacia ti con todas quiere manifestar esto va a ser lo que sea y cuando digo hacer lo que sea es que te va a conquistar te va a traer flores te va esta persona quiere todo todo hola hola mis amores bellos aquí traen el interés para hacerte una lectura de energía colectiva no es para un signo zodiacal específico tampoco tiene fecha específica así que cuando llegue a ti ha llegado cuando dos días quieren que escuches el mensaje y vamos a ver cuál es este mensaje que te traigo en el día de hoy mira me ves aquí viene un nuevo comienzo para ti es un comienzo con mucha fuerza mucha pasión alguien que aquí quiere tomar acción hacia ti posiblemente también para algunos de ustedes un encuentro íntimo o bastante bastante candente bastante fogoso alguien aquí que te está viendo y me encantas tiene todo tipo de sensaciones alguien que está agarrando la fuerza para venir y luchar definitivamente tenemos el carro alguien que está agarrando la fuerza para luchar bien hacia ti con mucho impulso energía de cáncer energía de fuego viene hacia ti con mucho impulso esta persona viene con toda va a ganar o sea esta persona no se va a rendir no va a dejar que nadie nadie le detenga porque es una persona que siente que está protegido no siente no está protegido por el universo y definitivamente es alguien que a lo mejor antes esta persona siente que tiene que luchar por ti porque lo que siente hacia ti o sea pero escucha pasión veo mucha pasión veo a alguien que a lo mejor antes de entrar y salir de tu vida pero se está dando cuenta de esto se está dando cuenta de esto es y ahora quiere invertir el tiempo porque a lo mejor tú intentaste aquí tú en el pasado pusiste todo tu esfuerzo toda tu energía esta persona no quiere perder no quiere batalla o sea esta persona no se va a dejar vencer que victoria viene con todas no se va a dejar vencer ok viene listo lista para luchar para si tienes otras personas conquistarte reconquistarte o sea viene con todo viene con todo viene a cerrar el ciclo siente que ustedes están destinados a estar juntos y no va a permitir que nadie ni nadie le frene esta persona siente que el universo está escrito en las estrellas que el universo ha dicho que ustedes tienen que estar juntos se está dando cuenta si a lo mejor antes no se ha dado cuenta aquí yo también yo veo un cambio para ti un cambio de ciclo aquí tu vida se va a transformar bien en cambios muy importantes cambios muy fuertes para ti no solamente en el amor pero también siento que en el dinero vas a estar en una energía bastante potente bastante victoriosa yendo directo al éxito en todo lo que te propongas así sea una relación amorosa en un negocio en un trabajo yo veo que hay muchos sentimientos aquí alguien quiere expresarte sus sentimientos esta persona se ha demorado para venir a decirte lo que siente porque no es muy bueno expresar sentimiento de una tortuga allí hay una tortuga es una persona que no es muy bueno expresando sentimientos hay un cisne o sea que esta persona siente que traje el amor de su vida pero no te lo está no te lo ha dicho a lo mejor pero te lo quiere decir te lo quiere decir o sea viene preparado esta vez o preparada para expresar lo que siente es una persona muy romántica puede que esté a la distancia que era viajar hacia ti quiere abrirte su corazón pero es una persona que se ha demorado bastante en esto o entender lo que sentía o tomar acción pero ahora está como queriendo brinco todas estas sí porque una persona que era muy cerrada se protegía mucho protegía mucho su corazón le daba miedo sentía que no le gustaba ser vulnerable no le gustaba pero sentía que abrir su corazón era perder el poder necesitaba sentirse cerrado cerrada para protegerse pero es una persona que también protege muchísimo la relación que tiene contigo lo que siente hacia ti tampoco a lo mejor estaba hablando ni nada es algo que amor no tenía muy seguro pero esta persona ya entiende dónde está su abundancia que es lo que realmente quiere y va a luchar por esto definitivamente siente que es una persona siente que la relación acá contigo es donde está el éxito tiene miedo a esta persona también le tenía miedo a fallar tenía miedo también a tener pérdidas económicas pero una persona que ha estado como ahorrando trabajando en su economía para lo mejor actuar pero ahora veo que esta persona definitivamente esta persona tiene su corazón en sus manos no 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 puede evitar más lo que siente y quiere venir hacia ti con todas quiere manifestar esto va a hacer lo que sea y cuando digo hacer lo que sea es que te va a conquistar te va a traer flores te va a esta persona quiere todo 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 si va a usar un poquitico de de trucos o tácticas acá para poder regresar a ti porque no sé por qué estoy sintiendo que a lo mejor tú no le vas a aceptar pero esta persona a lo mejor antes también no se sentía que tenía las herramientas para poder lograr este amor o para poder pero ahora sí sí lo siente y está viniendo con con todas porque quiere lograr esto quiere manifestar esto siente que esto está destinado a suceder y es una persona que está agarrando también un esfuerzo aquí va energía del universo de sus guías que le está dando ese impulso como que el universo quiere está echando gasolina en el carro para que arranque porque es una persona que por mucho tiempo estaba una energía de ermitaño puede que estuera llegando con un virgo donde a lo mejor esta persona ha estado pasando por una transformación donde está viendo las cosas desde una manera diferente está teniendo como una vista interna hacia muchas cosas que no veía antes que tenía que sanar que superar para poder avanzar para poder tener victoria en su vida era una persona que a lo mejor sentía cierto este estancamiento en su vida en general en el amor en el dinero pero era porque se rehusaba a tomar o sea avanzar o se estaba resistiendo aguantando una situación que a lo mejor no necesariamente le aportaba y esto de alguna manera bloqueaba la energía o puede ser alguien que no soltaba el pasado una relación pasada que le hizo daño algo tiene que ver con la infancia y esto bloqueaba las energías que no le permitía a esta persona avanzar pero aquí las cosas están cambiando porque esta persona ahora se está dando cuenta donde está su corazón que es lo que realmente quiere ok siente que definitivamente esto es una oportunidad que no quiere perder te ve como que bueno garantizado esta persona te ve como que están destinados a estar juntos veo aquí cierres de ciclos porque tengo el mundo tengo varios 10 y me habla de un final de un ciclo siento que a lo mejor esto es una relación que costó tiempo trabajo o que esta persona por mucho tiempo no te estaba expresando lo que sentía o no te estaba hablando claro tú sentías que esta persona te mentía porque era una persona que estaba muy encerrada en su cabeza una persona que le tiene mucho miedo a la pérdida a perder a a no tener victoria o sea puede ser una persona que tiene mucho miedo no sea el rechazo tiene mucho miedo a tomar la decisión incorrecta una persona que se sentía también muy vulnerables y si 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 expresaba sentimientos tal vez puede ser alguien que no se sentía que tenía las herramientas no se sentía seguro segura de que de lograr este amor no entendía el amor y tenía miedo a lo que estaba sintiendo pero ahora esto está cambiando esto está cambiando ahora y yo veo que ahora esta persona quiere ir a la victoria está por fin cerrando un ciclo de dolor de auto de autosabotaje porque esta persona se abrió esta relación por sus propios miedos por sus propias inseguridades porque se hacía un rollo su cabeza con el 8 del 9 de bastos de espadas que por cierto saltó del 8 al 9 me habla de alguien que por mucho tiempo se sentía atado no no encontraba como ver moverse no no encontraba salida y luego entró en una etapa de desesperación de incluso depresión no estaba durmiendo bien no se estaba sintiendo bien o estaba durmiendo demasiado soñando tiene pesadilla pero era porque esto era un proceso de con el bitaño y el mago de poder encontrarse de poder conocerse de poder tener claro que es lo que realmente quiere y poder vencer todas esas barreras esos miedos que no le permitían avanzar no le permitían ver con claridad que no le permitían luchar por lo que realmente quería en su vida y yo veo aquí ahora las cosas están cambiando y están transformándose y esta persona definitivamente ahora se está transformando está elevando sus vibraciones pero aparte de está viendo a ti como la única persona que para él o para ella tengo la emperatriz acá ok energía de tauro y de libra que es regido por venos la energía femenina esta persona está viendo como su todo se está viendo como que quiere esto contigo porque tiene miedo que el tiempo se le va a acabar que va a perder puede ser alguien que también estuviera casado y también siento alguien que la mujer tenía que sanar algún problema con su madre o la energía materna una figura materna en su vida que a lo mejor no le dio suficiente amor no le dio suficiente atención tal vez no se crió con él o ella o perdón con ella y esto también estaba causando a esta persona todos estos miedos internos porque esta persona no se sentía digno de amar de amor a lo mejor no es que se sentaba ahí de decir no me siento digno de amor pero a nivel subconsciente era la energía que tenía porque fue lo que aprendió desde niño o niña y esta persona ha tenido que sanar todo esto o ha estado pasando por estos últimos meses por una gran transformación que le ha enseñado que si definitivamente es digno de amor y esto ha sido provocado por otra relación o sea por la relación contigo donde a lo mejor esta persona ha tenido como un impulso a sanar todas estas heridas del pasado y esta persona es alguien que a lo mejor ha sufrido mucho en su vida creo que tú también has sufrido mucho en tu vida es una persona que también tenía que sanar su energía femenina que es la energía de recibir en la energía de estar conectado directamente con la fuente de la energía de no tener miedo a ver de meterse en sus emociones ok entonces esta persona ya está cerrando este ciclo con todos estos días aquí el mundo me habla de que definitivamente es alguien que te está sanando siento que también tú sufriste muchísimo en esta relación pero esto te ayudó a entrar en tu energía de emperatriz a elevar tus vibraciones y a ver las cosas desde una manera diferente y ahora gracias a esto yo estoy viendo acá que viene una transformación para ti o sea lo que tú querías está llegando a ti me está hablando de que esta persona definitivamente te está viendo como una persona que quiere en su vida siente que no hay más nadie para él o para ella es como que no es negociable esta situación ya esta persona tiene claro qué es lo que quiere y viene hacia ti con mucha potencia mucha fuerza dispuesto o dispuesta a conquistarte a reparar el daño a recuperar el tiempo que se ha perdido a lo mejor en tratar de autosabotear la relación en tratar de separar la relación en tratar de evitar lo que realmente sentía pues ésta se perdió tiempo y esta persona ahora está reconociendo esto y está queriendo cambiar está queriendo reparar está queriendo diciendo bueno no puedo regresar el tiempo pero lo que sí puedo hacer es ocuparme de que a partir de ahora las cosas sean totalmente diferentes tratar de darte amor protegerte querer expresarte los sentimientos que siente tratar de llegar a ti con una energía diferente porque como la emperatriz no le vas a permitir tampoco que llegue de otra manera que no te aporte ok aquí me habla del 9 de oro es que 9 de oro habla de una persona que está solo sola pero está bien estando solo sola aunque quisiera alguien a su lado una persona que ha llegado a una independencia emocional financiera también siento que esta persona ha estado tratando de estado en este proceso y ha estado trabajando sus finanzas porque como te ve como la emperatriz siente que no tenía suficiente para darte será pasada pensando que le puedo dar que puedo hacer por ella o por él o sea que voy a aportarle a su vida y esto le daba mucho miedo no se sentía lo suficientemente abundante porque te veía a ti con una abundancia extrema pero esta persona ahora está sintiendo que tiene todas las herramientas para avanzar puede que haya cambiado algo en su vida que esta persona ya se le hayan sentido que tiene como cierta se le ha removido los bloqueos por ejemplo si tenía problemas económicos esta persona algo le va a llegar que le va a solucionar ese problema económico puede ser alguien también que se demoró en expresar sentimientos o tomar acción porque estaba ahorrando estaba trabajando en su estabilidad para poder avanzar para poder llegar a cierto nivel de independencia también para sanar algún tipo de dependencia que tal vez tenía o de una persona con que estaba o de otras personas o incluso de esta energía materna que a lo mejor era alguien que se esforzaba demasiado para llamar la atención porque sentía que esa es la manera de recibir amor y esta persona está entendiendo todo esto y está por fin cerrando o sea sanando esto cerrando un ciclo y definitivamente quiere una abundancia contigo esta persona te ve a ti en su futuro esta persona siente que quiere y va a construir contigo una estabilidad también siente que a tu lado va a lograr avanzar va a lograr tener todo tipo de abundancia porque la energía de ustedes se complementan perfectamente bien y esta persona siente que contigo va a tener un avance pero antes esta persona no lo veía así sino que esta persona sentía que tenía que tener cierta estabilidad para poder ir hacia ti y ahora se está dando cuenta de que no que la está o sea cuando decida luchar por amor entonces va a tener un avance y definitivamente mira lo que acabo de decir cuando cuando decía luchar por amor porque ustedes se complementan perfectamente ustedes juntos avanzan mucho más que separados y esta persona ahora es que se está dando cuenta de esto se está dando cuenta del gran amor que te tiene de los sentimientos tan profundos y de que no puede estar alejado de ti porque te ama porque no va a haber nadie más que le pueda hacer sentir de la manera que tú le haces sentir y definitivamente se va a lanzar y le encantas le encantas muchísimo le encantas le generas esta pasión si esta persona te ve en fotos o en páginas sociales o algo así esta persona se le sube un fuego que no puede aguantar como que le encantas y esta persona viene a ti ahora a querer ofrecer un compromiso un matrimonio antes no lo estaba haciendo tal vez tú tuviste que abandonar la situación o esta persona se fue pero ahora quiere regresar así que es el mensaje que te tengo si tú sientes que esta lectura ti te ha resonado y quieres confirmarlo de una manera personalizada para entender esto mejor ok para ver si esta es tu persona o sea porque si tú sientes que esta lectura te resonó o que aquí hay un mensaje para ti entonces que te recomiendo que llames a los números en pantalla que te pongo debajo en la caja de descripciones para que hables con alguien ahora me criticó uno de los profesionales del tarot que son parte de mi equipo de mi compañía tribuyanos o si prefieres un vídeo grabado un vídeo chat también puedes confirmar tu cita en tribuyanos puntocom pero aparte te tengo buenas noticias puedes unirte a nuestro club vip en patrion por solamente 5 dólares y 55 centavos para que obtengas no solamente un gran número de lecturas extendidas y contenido adicional sino que también puedes reunirte conmigo cada 15 días donde te puedo leer el tarot de una preguntita gratuita y aparte que va a tener acceso a talleres cursos de tarot o sea todo tipo de beneficios que te van a encantar así que únete por allá porque aparte tenemos un chat privado también donde nos mantenemos en comunicaciones eso usted que está en conexión de llamas gemelas o almas gemelas toda esa información te la voy dejando abajito en la caja de descripciones y no sé si me ves desde twitter desde facebook desde youtube te agradezco que me dejo un like un fallo compartas este vídeo para que hagas un intercambio de energía ok para que mueras la energía así que muchísimas gracias y si estás en youtube acuérdate que aparte de suscribirte es de gran importancia que habilites o actives la campanita de notificaciones si no te quieres perder cuando subo contenido nuevo desde acá te voy enviando un fuerte abrazo lleno de luz muchísimas bendiciones y los quiero muchísimo bye